Él tiene cerca de 40 años y ella menos de 15, pero cuando la ve queda obsesionadamente enamorado de la chica. Hay un abismo en la edad que los separa, pero esto no es impedimento para que Humbert haga una locura que lo llevará a su decadencia. Ahora lleva en sus manos manchadas de sangre un pasador, en el asiento trasero un revólver y en la mente un cargo de conciencia gigante por el acto atroz que acaba de cometer. Muchos dicen que esta es una historia de amor, pero una vez que el rompecabezas esté completo podrás juzgarlo por tu cuenta. El profesor viajó a Inglaterra para finalizar su libro antes de que comenzara el semestre y así poder empezar a enseñar sus clases. La vivienda de sus parientes, donde planeaba hospedarse, se quemó, por lo que decidió quedarse en la casa de una amiga de la familia, a quien el profesor no conocía previamente. Humbert toca el timbre, entra a la casa y conoce a esta mujer. Su nombre es Charlotte Hayes, la mujer es bastante coqueta con el profesor y lo invita a pasar para que conozca la casa y decida si se quedará o no. Le muestra su potencial habitación, la cual está muy desordenada, y también le muestra el baño, el cual tiene una estética bastante espantosa. Esto sumado a que Charlotte claramente tiene intenciones románticas con Humbert, hace que el profesor se sienta incómodo y opte por rechazar la oferta y buscar un mejor lugar para vivir. Sin embargo, la mujer trata de convencerlo para que se quede mostrándole su jardín, decisión que cambiará el destino de todos en ese lugar. Salen, caminan un poco y cuando el profesor voltea la mirada, queda paralizado al ver a la hija de Charlotte acostada en el jardín leyendo una revista. La mujer le sigue contando cosas, pero la tensión y el aliento de Humbert han sido arrebatados por esta joven a quien el profesor observa de pies a cabeza. La chica voltea y le regala una sonrisa a Humbert, lo que hace estremecer los cimientos más profundos y retorcidos de su ser. Este solo fue el inicio de sus caminos a la decadencia como personas, a la destrucción de la vida de un hombre y la infancia de una joven chica de menos de 15. Aunque la línea entre lo que es real o no se va a volver algo confusa, así que te recomiendo poner mucha atención. El ver a la hija de Charlotte hace que Humbert cambie de decisión y opte por aceptar rentar un cuarto en la casa. Esta le sigue pareciendo espantosa, pero es un precio que está dispuesto a pagar por estar cerca de su nuevo objeto de obsesión. Durante los siguientes días, Humbert mantiene su distancia. Se limita solo a observar de lejos mientras finge leer el periódico o verla desde su ventana mientras escribe en su diario personal. En este conjunto de papel y tinta, redacta cómo al ver a Dolores, siente punzadas en las cuerdas más secretas y sensibles de su cuerpo. También en este diario guarda ese listón. Quiero que lo recuerdes bien porque será una pieza clave para entender por qué el escritor hace lo que hace, ya que es un objeto que le recuerda un traumático suceso de su pasado. Pero una noche, mientras Humbert trabaja, esa distancia que guardaba entre ella y su obsesión, o como a él le gusta decirle a este tipo de chicas, su nínfula se estrecha un poco. La chica le dice que su radio la despertó y Humbert muy amablemente la apaga y le pide disculpas mientras la observa de arriba abajo y su corazón late por todas partes al mismo tiempo. La chica sale de su oficina y el profesor la sigue hasta la cocina en donde la observa comer. El hombre sonríe fascinado y sus ojos se deleitan por lo que ven. Durante los siguientes días, Humbert deja la entrada de su despacho abierta mientras trabaja y escribe, casi como si la puerta abierta fuera una especie de trampa. Al principio solo ve las interacciones de la chica desde su asiento, cómo se cepilla los dientes, el papel de baño y la forma en la que pelea con Charlotte por cosas mundanas. Solo observa pasivamente, anhelando que algún terrible desastre como un terremoto o una explosión sucedan para eliminar a la madre de Lolita instantáneamente y así poder tener a Dolores en sus brazos. Pero un día, la trampa de Humbert surte efecto y Dolores entra en su oficina. Juguetea con los muebles y se sienta enfrente de él de una manera bastante peculiar, lo que pone al profesor sumamente nervioso. Sin embargo, la cosa no termina aquí, ya que la chica se levanta y se sienta en las piernas del profesor. Este queda intoxicado con el aroma de la chica mientras esta le muestra su movimiento de barbilla. Y en eso, Humbert, en una miserable imitación de fraternidad, se recuesta en Lolita y... ¡Charlotte entra a la casa! Haciendo que su hija salga corriendo. El gesto de sentarse sobre él fue el primero de una serie de extraños comportamientos que Dolores está por tener con el profesor, lo cual puede que te haga cuestionar lo que has visto hasta ahora. Primero, cuando Dolores le sube el desayuno a Humbert, esta lo hace invadiendo su espacio personal y acercándose mucho a su rostro. Después, cuando salen al jardín, la chica juega con el profesor acercándose mucho a él y arrojándole los retenedores en su bebida. Todo esto mientras Charlotte está presente, situación que pone muy nervioso a Humbert y reacción que Dolores disfruta. Pero mientras la plática se lleva a cabo, vemos como la chica se pone algo cariñosa con él, dejándose abrazar y riéndose de sus chistes. Esto obviamente le encanta a Humbert, pero a Charlotte le causan celos, ya que la mujer se enamoró del profesor, pero este le presta más atención a la chica que a ella. Esto ocasiona que Charlotte empiece a tratar a su hija de una manera menos gentil, haciendo que las tensiones entre los dos escalen. La obsesión de Humbert ha llegado a tal nivel que por momentos ignora Charlotte debido a que su atención es inmediatamente arrancada por Dolores. La mala actitud de la chica y los celos de Charlotte hacen que la madre tome una decisión. Mandar a su hija a un estricto campamento unos meses, decisión de la cual se terminará arrepintiendo toda su vida. Cuando Humbert escucha esto se cae de las nubes, pues el único motivo por el cual decidió quedarse en esa sucia casa fue por la joven. Cuando le dan la noticia del campamento a Dolores, la joven se molesta y hace un berrinche propio de una chica de su corta edad, el cual desemboca en una pelea entre ella y su madre. El día en el que Dolores tiene que partir al campamento llega. Entre ella, su madre y el ama de llaves suben las cosas al carro mientras el profesor mira aterrado desde la ventana. La chica se despide del ama de llaves y de su propia casa, cosas que por culpa de Humbert no volverá a ver nunca jamás. Pero justo antes de arrancar la chica ve al profesor, por lo que sale del auto para despedirse. Al ver lo que puede pasar, el corazón de Humbert se acelera con tanta fuerza que casi estalla de su pecho. Los pasos suenan, Dolores entra y salta a sus brazos plantándole un par de apasionados besos y posteriormente regalándole una sonrisa. Un segundo después, la chica corre de nuevo escaleras abajo y a Humbert lo invade un sentimiento de profundo éxtasis. Enseguida vuelve a asomarse por la ventana solo para ver el triste acontecimiento de la partida de su objeto de obsesión. En palabras propias del profesor, la puerta del auto volvió a cerrarse y Charlotte, sentada al violento volante, se llevó a mi vida. Quiero hacer un paréntesis remarcando algo crucial para entender la situación. Toda la historia la estamos viendo a través de los ojos del profesor, quien por cierto sabe escribir muy bien. Así que tal vez, y solo tal vez, la realidad de los hechos pueda estar un poco sesgada por la obsesión aparentemente romántica del profesor hacia la chica. Pero en un momento más tocaremos este tema. La situación para Humbert se complica cuando minutos después el ama de llaves le entrega una carta de parte de Charlotte diciéndole que se quiere casar con él. El profesor, con tal de no perder la oportunidad de eventualmente volver a estar con su nínfula, finalmente acepta casarse con Charlotte. Esta relación va a durar muy poco ya que la suerte está por ponerse del macabro lado de Humbert, ayudándolo con su plan. El hombre obviamente no está enamorado de su esposa, pero Charlotte de él sí. Y para evitar sus responsabilidades afectivas de esposo, por las noches le da píldoras para dormir, aunque estas uno siempre surge en efecto. Sin embargo, un mal día, el teatro de Humbert se cae al piso. Cuando llega de la calle, ve a su esposa hecha un mar de lágrimas debido a que había leído su diario. Mismo diario en donde declaraba todo su amor por dolores y sus turbios y torcidos pensamientos obsesivos de un futuro a su lado. Charlotte le dice a su esposo que se largue y nunca vuelva a acercarse a su hija. Humbert, para tratar de calmarla, va por unos tragos, pero recibe una llamada diciendo que Charlotte, la mujer que acaba de ver hace un minuto, ha fallecido. Lo cual es prácticamente imposible. Sin embargo, el profesor va a la sala y ve el escritorio de su esposa vacío, la puerta abierta y sirenas de ambulancia sonando. Cuando sale, se da cuenta de que Charlotte, en un arranque de histeria, corrió hacia la calle y fue atropellada. Humbert se lamenta por lo sucedido, pero en su interior sabe que es su oportunidad, por lo que empaca su máquina de escribir y algunas prendas de ropa de Dolores y finalmente toma un pasador. Mismo que en poco tiempo sostendrá en sus arrepentidas y ensangrentadas manos sobre el volante mientras huye de la ley. Después de empacar, el profesor va hasta el campamento para recoger a Dolores y como es su padrastro, nadie duda de nada. Su plan es decirle que su madre enfermó y de ahí moverse de hotel en hotel por el país en lo que iniciaban las clases diciéndole que su madre mejoraba y mejoraba hasta morir. Cuando al fin la vuelva a ver, Humbert queda maravillado por su radiante piel dorada y una sensación que le dice todo ha valido la pena recorre su cuerpo. Dolores también se alegra al volverlo a ver. En el camino, Humbert le miente a la chica diciéndole que su madre tiene una complicación abdominal pero que está mejorando en el hospital y segundos después, inesperadamente, la chica le dice te fui infiel porque al parecer ya no me quieres. Humbert pregunta ¿por qué dices que ya no te quiero? Y Dolores responde porque aún no me has besado. En ese instante, Humbert se orilla, la chica sube a su regazo, se quita los retenedores y apasionadamente empieza a besar al profesor. Pero unos segundos después son detenidos por un oficial que está buscando direcciones. Este no entiende muy bien lo que está pasando pero aún así no le da importancia y se va. Al caer la tarde llegan al primero de muchos hoteles en los que se hospedarán. Aquí les dan una habitación de una sola cama y Dolores y Humbert notan la presencia de un misterioso hombre llamado Claire Quilty quien ya puso su mirada en la chica. Cae la noche y el profesor le dice a Dolores que duerma mientras él baja un rato. La chica se acuesta, Humbert cierra con llave la habitación y el hombre baja a tomar un poco de aire tratando de contener su emoción ya que si su felicidad hubiera podido hablar hubiera llenado el hotel con un rugido ensordecedor. Pero esta noche sucede un encuentro clave. Cuando Humbert sale a tomar aire Claire Quilty desde las sombras le dice sé que no es su padre ¿de dónde la sacaste? Humbert se asusta, Claire trata de conversar pero el profesor prefiere retirarse y el misterioso Quilty se despide con un que la disfrutes. Claire jugará un papel crucial en esta historia pero no por sus buenas acciones sino todo lo contrario ya que tiene una vida más retorcida de la que nos podemos imaginar. Humbert regresa al cuarto se pone su pijama se recuesta en lo poco que queda de cama libre y esa noche simplemente duermen. Pero al día siguiente Dolores despierta a Humbert se acerca a su rostro y le planta un beso. Pero antes de ver a qué escala la situación quiero hacer un breve paréntesis para explicar por qué Humbert es de la forma en la que es y para eso es importante entender su pasado. Humbert tuvo una juventud difícil que él cree que lo marcó profundamente. A los 14 años se enamoró de Annabelle un amor juvenil lleno de pasión que terminó abruptamente con la muerte de ella por tifoidea un evento que él siente que detuvo su desarrollo emocional. Incluso usa un listón que ella le dio como marcador en sus libros lo que muestra cómo sigue apegado a ese recuerdo. En propias palabras de Humbert congeló algo en mí ella se había ido pero siempre seguí buscándola. Desde un punto de vista psicoanalítico la fijación en un estado de desarrollo psico-sexual ocurre cuando un indebido permanece atrapado emocional o psicológicamente en la etapa en la que ocurrió un trauma. Humbert podría haber quedado emocional y psicológicamente estancado en su adolescencia debido a esta pérdida. Esto puede llevarlo a idealizar su primer amor y a buscarlo en otras jóvenes un comportamiento dañino y obsesivo. No se trata de justificar sus acciones pero comprender su historia puede aclarar su comportamiento. Además es crucial reconocer que aunque quizás no controlamos nuestros pensamientos somos responsables de cómo respondemos a ellos. Una responsabilidad que Humbert está a punto de ignorar. Después del acercamiento por parte de Dolores las cosas escalan aún más. La chica sigue y el profesor obviamente no hace nada para impedir que el deseo se consuma. Al día siguiente se marchan del hotel pero la chica tiene una actitud irritable hacia el profesor y el camino se vuelve incómodo. El mismo Humbert declara era un sentimiento raro y opresivo como si tuviera al lado al pequeño fantasma de alguien a quien acababa de matar. En eso la chica le pide detenerse en una gasolinera debido a que siente un dolor en el vientre y acto seguido le comenta que debería de llamar a la policía para contarles pero la chica solo se ríe después. Esto parece indicarnos que Dolores es consciente de todo lo que sucede pero decide ignorar la gravedad de la situación real. Cuando la chica regresa del baño le dice a Humbert que quiere llamar a su madre pero este le dice que no será posible ya que ha fallecido. Esta noticia destruye a la chica quien sin tener a dónde ir ni ningún otro vínculo decide acudir en búsqueda de consuelo y protección a Humbert. Mientras continúan su viaje por el país las conductas de Dolores se intensifican en todos los aspectos desde el coqueteo hasta la rebeldía la apatía y la descortesía volviéndose muy difícil de prever para Humbert. Pero a pesar de sus riñas a pesar del alboroto el peligro y la desesperanza a pesar de todo eso Humbert dice sentirse en el paraíso. Paraíso cuyo cielo es del mismo color que las llamas del infierno pero para él sigue siendo un paraíso. Un día otro extraño suceso ocurre. Dolores empieza a moverse de manera provocativa y Humbert continúa con la acción. No obstante vemos cómo después de esto cuando la chica ya se encuentra sola rompe en llanto. Ahora sí Humbert decide dejar de moverse y la inscribe a una escuela exclusivamente de mujeres. Al mismo tiempo Dolores descubre que puede sobornar a Humbert con el tema sexual para conseguir cosas como una mesada más grande o permiso para inscribirse en el grupo de teatro y el hombre esclavo de sus impulsos acepta. Pero a causa de esto a Humbert le surgen dos problemas. El primero es que la obra de teatro escolar en la que la chica participa es dirigida por Claire Culty ese mismo sospechoso hombre que Humbert encontró en el hotel. Y el segundo problema es que a medida que Dolores crece se va volviendo más fría con el profesor y éste se ha acostumbrado a conseguir sus favores a cambio de dinero. El tema aquí es que Humbert sospecha que la chica está guardando todo este dinero para financiar su vida. Estas sospechas se intensifican cuando descubre que ha estado faltando a algunas clases por lo que el profesor le reclama violentamente ocasionando una pelea gritos y golpes entre ambos producto de la inseguridad que Humbert siente por su integridad y ante la amenaza de perder a su objeto de obsesión. Dolores está ahí gritando con fuerza termina conmigo así como acabaste con mi madre. Después de esto la chica tiene una crisis nerviosa y sale huyendo de la casa en la que se hospedan. Unas horas más adelante y más tranquilo el profesor sale a buscar a Dolores y la encuentra en una cafetería hablando por teléfono de una manera inquietantemente alegre. Cuando la chica lo ve cuelga instantáneamente casi como si supiera que está haciendo algo que le puede traer fuertes repercusiones. Para apaciguar las cosas Dolores le pide a su padrastro hacer un viaje y este acepta. No obstante la chica se pone muy insistente en ir a ciertos puntos en periodos de tiempo demasiado específicos lo que hace a Humbert sospechar un poco. Pero cuando realmente inician sus delirios de persecuciones aquí cuando nota que un automóvil los está siguiendo por la carretera por lo que le pide a Dolores anotar el número de placas. Este sentimiento de ser perseguido se intensifica al punto en el que Humbert sospecha de cualquier carro e incluso de hombres que se detienen a platicar con la chica tranquilamente. Por el momento solo son delirios ya que no tiene pruebas contundentes de estar siendo perseguido por policías pero no está del todo equivocado y la realidad será mucho peor que sus sospechas. Estos delirios que Humbert siente no son más que manifestaciones de su propia conciencia de que está haciendo algo moral y legalmente incorrecto. Estos delirios de persecución son una respuesta y la realidad de las normas sociales ilegales que está violando. No obstante dos sucesos le hacen dudar aún más. El primero es Duranto una ponchadura en la carretera. Cuando logran detener el carro Humbert se da cuenta de que otro auto lo estaba siguiendo y cuando el profesor intenta pedir ayuda el misterioso conductor mete reversa y huye. Humbert le pide a Dolores el número de placas que anotó para ver si era el mismo sujeto y corroborar sus delirios pero se da cuenta que la chica cambió las matrículas casi como si ella misma estuviera saboteando a su padrastro lo que ocasiona una gran pelea. Y el segundo suceso que agrava la sospecha se da cuando Humbert sale a comprar provisiones y al regresar la chica tiene el labial corrido y los pies sucios. Esta escena hace que de él erupcionen sentimientos de inseguridad y celos. La suma de todo esto hace que las paranoias del profesor se intensifiquen a tal nivel que le provocan pesadillas sobre investigadores llegando a su casa. Sin embargo la historia de estos dos está por terminar en este último hotel ya que cuando estaba por entregarle la habitación notan que Dolores se siente mal. En consecuencia el profesor se preocupa por su salud y la lleva al hospital en donde la chica vuelve a mostrar actitudes apáticas. No obstante al día siguiente que el profesor llama al sanatorio para preguntar por su hijastra la recepcionista le dice que un tío ya había ido a recogerla y había pagado en efectivo. O sea que Dolores se había ido con otra persona y sin dejar rastro. Al escuchar esto a Humbert se le sale el alma del cuerpo y maneja lo más rápido que puede hasta el hospital. Pero esto ya no sirve de mucho ya que lo único que consigue es arremeter contra el doctor causando un caos. Humbert no puede reportar nada a la policía búsqueda de la chica por sus propios medios. Aunque no tiene mucho éxito ya que después de meses el rastro de Dolores se enfría y Humbert no tiene más remedio que regresar a su hogar. Sin embargo tres años después una carta llega al buzón. Humbert la toma y lee lo siguiente. Querido papá me casé y ahora estoy esperando un bebé. Necesitamos que nos ayudes con dinero lo que sea es bienvenido. Una lágrima recorre el rostro de Humbert mientras lee la última página. Estoy muy triste y he pasado por momentos muy malos. Después de esto el profesor afina su puntería bebe un poco y va a buscar a Dolores. Llega a una casa que más bien parece una choza. Baja con la dirección en una mano el arma en el bolsillo y toca el timbre. Cuando Dolores le abre le regala una sonrisa ya que está feliz por su llegada. Pero Humbert se quita el sombrero y empieza a temblar sin poder creer lo que sus ojos ven. La chica lo invita a pasar y ya dentro Dolores le cuenta lo que en realidad pasó el día en el que desapareció. Le revela que Claire Quilty fue quien estuvo detrás de todo esto y quien la ayudó a planear su huida. Después de esta confesión la chica agrega con un suspiro nostálgico. Fue el único hombre por el que estaba realmente loca. Confesión que le rompe el corazón a Humbert. Finalmente agrega que Claire se dedicaba a filmar cintas de personas de corta edad practicando actos carnales en su mansión. No obstante Dolores se negó ya que solo quería estar con Quilty por lo que el trastornado hombre la abandonó a su suerte. Después de esto encontró a su actual esposo y ahora espera un hijo. A pesar de ello el profesor se da cuenta de que todavía está enamorado de ella y siente lástima por haberla corrompido. En propias palabras de Humbert la miré pero solo era una hoja muerta un eco de lo que fue tiempo atrás. Pálida, contaminada y con el hijo de otro hombre pero no me importaba. Humbert la invita a ir con él a vivir a otro lado sin embargo la chica se niega y le dice que si huyera preferiría irse con Claire Quilty. Aún así Humbert le da mucho más dinero del que prometió y entre lágrimas sale de la casa. Antes de irse le pregunta a la chica algún día podrás olvidar todo lo que te hice pero ella no responde nada así que Humbert se retira a buscar venganza revelando a la audiencia lo siguiente Me arrepiento de todo lo que hice antes de esa triste despedida pero no me arrepiento por nada de lo que hice después. Va hasta la mansión de Quilty lo encara y le dice que él es el padre de Law y viene a vengarse. El forcejeo empieza y cuando Humbert logra retomar el control le recrimina a Quilty que él la raptó pero Claire le revela que él nunca la forzó a seguirlo sino que ella le pidió ir a un hogar más feliz. Escuchar estas palabras destruyen más al ya roto Humbert y después de varios disparos y una corta persecución el profesor acaba con la vida de Claire. Unos minutos después vemos a Humbert huyendo de la policía con un rostro de paz sosteniendo en mano el arma y el pasador de la chica ambos manchados de sangre. Al ver que el camino está bloqueado el profesor se desvía hacia un verde campo en donde baja del vehículo y contempla un pueblo a lo lejos en el que se escuchan voces de niños jugando y piensa lo siguiente Lo que escuché fue la melodía de los niños jugando y supe que aquello profundo y desesperante no era la ausencia de Lolita a mi lado sino la ausencia de su voz en aquel coro. Y antes de decirte qué fue la vida de este hombre después de esa persecución que terminó en aquel acantilado quiero contarte por qué se volvió tan polémica esta película y qué pasó con la vida de esta actriz después de que este filme fuera lanzado ya que por si no sabías su vida y carrera se complicaron después de esto. Te pongo un poco en contexto. Esta película está basada en un libro de Vladimir Nabokov en 1955 y el tema fue que cuando se adaptó a la pantalla grande muchos la tacharon de una historia de amor romantizando todo lo sucedido y minimizando los actos cometidos por Humbert bajo la bandera de en verdad la amaba y lo hizo por amor. Pero antes sobre la actriz su nombre es Dominic Swain y según sus propias palabras vio cómo su carrera y su vida personal empezaron a desmoronarse después de interpretar a Lolita. Ese rol la dejó estereotipada y los medios no tardaron en convertirla en un objeto buscando ganancias a través de la imagen sensual que ese papel proyectaba. Según ella esta película fue la responsable de iniciar la destrucción de su carrera y de su persona ya que interpretar ese papel hizo que quedara encasillada y fuera cosificada por los medios que buscaban lucrar a costa de la imagen que el papel le había dado. A Swain le empezaron a llegar propuestas para interpretar personajes similares en la búsqueda de explotar su sensualidad sin que importara nada más. La propia actriz dijo en una entrevista que todo lo generado por la película le afectó. Para una joven actriz enfrentar esta situación en un entorno tan despiadado como el de Hollywood resulta un desafío abrumador. Aunque los productores la querían en sus películas solo le ofrecían papeles que enfatizaban lo erótico ejemplificando la problemática de objetivizar a las personas solo para beneficio propio. Esto es un importante recordatorio de las consecuencias de cosificar a las personas. Transformar a un ser humano en un objeto para satisfacer una mirada externa, un deseo de marketing o una fantasía colectiva es deshumanizarlo. Ahora sí, vamos con la polémica por romantización de la relación entre los protagonistas. La verdad es que de cierta manera puedo entender por qué algunas personas la interpretaron así. Si ves la película completa o llegas a leer el libro te puedes dar cuenta que cada palabra que el profesor dice y la manera en la que se refiere a la chica está escrita de una manera hasta cierto punto bella. Por ejemplo, esta línea del momento en el que la vio. Me es muy difícil expresar con fuerza adecuada esa llamarada, ese estremecimiento, ese impacto. En el brevísimo instante durante el cual mi mirada envolvió a la niña arrodillada, mientras pasaba junto a ella en mi disfraz de adulto, el vacío de mi alma logró succionar cada detalle de su brillante hermosura. La manera de escribir y narrar sumado a las insinuaciones que la misma chica le hizo durante la historia como la escena del auto después del campamento o los constantes coqueteos cuando recién lo conoció en la casa de Charlotte pueden alimentar esta visión romantizada de la relación. Sin embargo, hay un factor clave a recordar. Tanto el libro como la película son narrados en primera persona desde el punto de vista del profesor. O sea que todo lo que vemos está teriversado y atravesado por la obsesión que destruye a Humbert. Hay que estar conscientes de que cada historia lleva la marca de su narrador, nunca neutral, siempre matizada por el lente de quien la cuenta. La narrativa que Humbert presenta es una interpretación que no puede ser aceptada como una representación objetiva de los hechos. Es una realidad moldeada por sus deseos y su propia justificación moral. Cuando el profesor narra su historia selecciona y presenta los eventos de manera que justifican sus acciones o los pinta en una luz más benigna, haciendo uso de su retórica encantadora para seducir al lector y desviar su juicio crítico. En ese sentido, la verdad de la historia es inaccesible para nosotros como lectores o espectadores porque la estamos recibiendo a través del filtro de una conciencia profundamente problemática y subjetiva. De hecho, el propio director dio su opinión al respecto. El autor Nabokov escogió el nombre Humbert para sugerir la idea de sombra ya que en francés Humbert significa sombra indicando que Humbert arrastra a Lolita a un mundo oscuro y sombrío. Y me gustaría ir cerrando con una frase que alguna vez dijo Nietzsche no hay hechos solo interpretaciones. Este comentario no solo se aplica al caso específico de Lolita sino que es un principio general que se debe tener en cuenta al analizar cualquier relato en primera persona. En Lolita Humbert como narrador poco confiable no solo relata los eventos desde su perspectiva distorsionada sino que sus racionalizaciones y justificaciones exponen como su psique intenta normalizar y justificar su conducta. La perspectiva única de Humbert en la historia por lo tanto nos priva de cualquier visión objetiva o equilibrada de Dolores conocida como Lolita y su experiencia recordándonos que la voz que narra una historia puede en su subjetividad esconder verdades fundamentales y manipular nuestra empatía. En última instancia me parece que si dejamos de lado las palabras bonitas nos queda una historia de tragedia sobre un hombre obsesionado que decidió ir tras la consumación de sus más oscuros pensamientos y deseos hasta el final. La evidencia de que lo que vimos no es un cuento de amor yace en la propia definición de estos sentimientos. El amor nutre, protege, busca el bienestar del ser amado mientras que el deseo es una fuerza destructiva que cosifica viendo al otro como un mero escalón hacia la gratificación propia. En su intento desesperado por revivir un amor juvenil perdido Humbert despojó a una joven de su infancia y sembró en su vida un abismo de conflictos y heridas emocionales que la llevaron con peores personas y a lugares aún más oscuros. Le arrancó como si de arrancar a una flor se tratase la posibilidad de una vida linda y feliz en lugar de dejarla crecer. En mi opinión esta no fue una historia de amor fue una de usurpación y dolor un testimonio desgarrador de la inocencia perdida y de una vida que gracias a la sombra de un hombre posiblemente jamás volverá a florecer. Y si se preguntan qué pasó con Humbert bueno según la película Humbert fue a dar a prisión y ahí murió de una trombosis y Dolores falleció tan solo un mes después el día de Navidad al dar a luz. Si quieres que relate y reflexiones sobre tu historia favorita o responda a dudas o comentarios puedes volverte miembro del canal dando clic aquí abajo donde dice unirse. Esto te dará acceso a muchos beneficios exclusivos además de que estarás apoyando inmensamente el canal. Si quieres ver más relatos reflexiones e interpretaciones de historias puedes darte una vuelta por el canal si buscas un poco tal vez encuentres tu historia favorita. Y por si no lo sabías tengo tres libros publicados que puedes pedir desde cualquier parte del mundo aquí abajo te dejo la liga. Muchas gracias por tu apoyo nos vemos en el próximo video.